Espérese, 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 antes de ver esta divertida broma, denle like, suscríbase y denle a la campanita para disfrutar mejor de todo el contenido que tenemos acá en La Mira con Cariño. Ahora sí, prepárense a reír a carcajadas porque vamos a ver la siguiente broma. Si la fuente es del norte, ¿dónde las monto? Ah, pero a las 6 va a pasar. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. ¿Usted de dónde es? ¿Usted de dónde es? ¿Usted de dónde es, Diego? Cuidado, aquí viene el carro. Aquí va. Cuidado, amiguita, es todo chido. Guido, guado, 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 guado. editions de losούs. ¡Suscríbete!